Anudar. Hacer uno o varios nudos en una cosa flexible y a menudo alargada o entre dos cosas semejantes para que queden unidas o sujetas. Poner alrededor de un cuerpo una cuerda o una cosa alargada y flexible uniéndola con un nudo para sujetarlo. Ligar, unir o juntar dos o más cosas inmateriales entre ellas. Impedir el habla. Suscríbete y dale a like para más vídeos.